No quiero molestar Es necesario decirle unas palabras Yo sabía que yo camina de su mano Y no hay desangueño que ya lo hacía conmigo Te voy a aconsejar del modo más amable Que crea un dispensable decirle unas palabras No quiero que pase lo que pasó conmigo Y no hay desangueño que ya lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleve serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Y le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dude de su amor no es esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata